de 820 metros, el viento tranquilo, 17 kilómetros por hora, humedad de 34%, nubladito, o sea, está bien, está bastante agradable para jugar al fútbol en este hermoso estadio que es el Estadio Corregidora. Cero tolerancia, cero tolerancia, me parece muy adecuado este letrero y ojalá en todos los estadios de la Liga MX se lleve a cabo esto de cero tolerancia. Así juegan los gallos, Toño. El equipo de Mauro Herck sale al terreno de juego con Fernando Tapia en el arco, Gularte Barbieri en la central, Oscar Manzanares, Pablo Ortiz en las laterales. Tenemos a Kevin Escamilla, Federico Lertora, Jordan Sierra en el medio campo, Pablo Barrera, Facundo Batista, Alejandro Sosa, el venezolano que es la novedad en la alineación, son los elementos de ataque. Y la máquina, la máquina, la máquina celeste, ¿cómo juega Carlos Hermosillo? En la portería con Kevin Mier, luego por el lateral izquierdo en la línea de tres, Ignacio Rivero, Wilber Dita, Gonzalo Piovi y en la media calcio, Uriel Antuna, Lorenzo Farabelli, Charlie Rodríguez, Eric Lira, el que entra de cambio, Carlos Rotondi y en la parte de adelante, Gabriel Fernández y el ángel del gol, Sepúlveda. Y bueno, ha tenido buenas actuaciones en los primeros partidos con el equipo de Cruz Azul. Todo listo para que arranque el partido, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo. Es el equipo, el equipo de Gallos, el que pone el balón en movimiento, tratando de ir al frente rápidamente y bueno, el balón hacia atrás donde la tiene precisamente el arquero Kevin Mier, que ahora salió tocando rápidamente y la salida que intenta tener Cruz Azul. Ahí hay una falta, ahí hay una falta, la primera arrancando el partido, ya se señala, hay una entrada, pues, no sé si no de tarjeta, una entrada fuerte. Fuerte, sí. A mí me gusta lo que hace Cruz Azul ahora, Raúl y Toño, porque salen jugando, salen con balón controlado, generan presión alta. La verdad ha mejorado muchísimo Cruz Azul. Sí, ¿sabes a mí que me gusta mucho, Carlos? Si apuestas tus mil, cobrarías mil novecientos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahora viene Gallos, ahora viene Gallos. Y acá está este servicio. Bueno el servicio, el control, había que pegarle, hay que pegarle. Barrera le pega, balón desviado. ¡De los Gallos! Un buen servicio. Se la tocan a Pablo Barrera. Le pega la pelota. Y bueno, viene un desvío y el balón acaba finalmente en las redes. Se está ganando los Gallos. Con Tercel, tienes el fútbol en tus manos. Pues, que sigan muy rápido al Cruz Azul en la primera llegada del partido. Los Gallos Blancos tienen el gol y es que estaba muy abierta la saga azul. ¿Y esto por qué? Porque su central, Gonzalo Piovi, fue a hacer una presión a tres cuartos de cancha, tratando de recuperar el balón. No lo hace al tratar de anticipar y entonces el equipo tiene que regresar en urgencia. Batista parecía que se había tardado aquí. Cuando tenía la oportunidad de patear, es paciente. Se le entrega Barrera que con una mague saca de la jugada a Farabelli. Y luego tiene la fortuna del desvío para el uno por cero. Pues a remar contra corriente desde muy pronto la máquina. Como que no se atrevió a pegarle ahí, primero Batista. Y luego viene este desvío y bueno, el balón acaba ya en el fondo, ¿no? Un desvío que hace el central Piovi. Y de esta manera, Carlos Hermosillo gana. Gana a los Gallos ya uno por cero. Sigue jugando. Carlos Rodríguez tiene que tocar atrás. El servicio no es bueno. El cabezazo. Esta puede ser. El disparo. Aguanta Tapia. Cabezazo. Gol. 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 ¡La máquina! Se veía venir. Se veía venir. Y llega Nacho Rivero. Y llega Nacho Rivero. Le pega. Rechaza. Y con la cabeza la manda a guardar. Sí, señor. Con Tercel. Tienes el fútbol en tus manos. El hombre que juega de todo. Ya también lace de goleador con este Cruz Azul. Y es que ese rol que le ha dado Anselmi cuando el equipo tiene la pelota para poder proyectar. Entendiendo que la banda le pertenece a Antuna. Pues él va por ese carril intermedio. Y ahí encuentra ese pésimo rechace defensivo. Aprovecha para ver nada más. Ahí sí le falló fe al defensor. En primera instancia tapa Tapias. Pero qué buena reacción, ¿eh? Para meter el cabezazo que le sale bien elevadito. Y vencer al defensor. Es un guerrero, es un capitán, es todo un todoterreno. Aquí, mira, esto es el rechace y el rebote. Que además corre con la suerte que le vuelve a caer ahí. Le pega. Y le sale justo para que no le alcance nadie. Pegada al otro poste. Dita. Carlos Rodríguez tocando para Antuna. Buen balón para Antuna. Buen balón para Antuna. ¡Gol de la máquina! ¡Qué buen balón le puso Carlos Rodríguez! ¡Qué buena jugada de Antuna! Bien definido. Y ya gana Cruz Azul. Con Tercel. Tienes el fútbol en tus manos. Tiene recursos esta máquina. Tiene un juego asociativo que se va puliendo con el paso de las semanas. Y acá hacen una jugada muy interesante. Tejiéndola por dentro. Incluso con la incorporación de un central como Willardita. Y luego la diagonal de Antuna. Para ganarle la espalda a la lateral. Aprovechando que se había quedado colgado. Por allá Agularte me parece. Y Antuna con determinación absoluta. Recibe y saca el derechazo. Pegadito al poste. Dos a uno. Una máquina que ha jugado bien para remontar el partido. El pase de Charlie es extraordinario. Con una calidad. Con un temple extraordinario. Se la pone y la recepción es todavía mejor de Antuna. Y qué decir de la definición. La verdad que muy buena jugada. Muy buena definición. Y hasta el momento me parece muy justo el resultado. Dale una flojadita a Antuna. A ver si así los calman tantito. Mira Rivero. Mira acá viene Rivero. Mira dónde juega Rivero. Mira dónde juega Rivero. Acá está el toro. ¡Gol! ¡De la máquina! Controla y una buena definición. Y finalmente llegó el gol del toro. Con Tercel tienes el fútbol en tus manos. Es que Nacho Rivero. O sea, no me canso de decir. Y la lectura que le dio Anselmi a la función de Rivero. Dónde lo fue soltando al paso del partido. Y Querétaro nunca se enteró en los 45 minutos. Dónde estaba parándose Rivero. Vuelve a llegar solito. Indetectable. Le deja el balón servido al toro. Que no controla bien. Pero tiene el recurso de sacar el punterazo. Y pone el 3 a 1. Que refleja más o menos lo que está pasando en el juego. Sí, la recepción no es buena. Pero la definición es extraordinaria. Porque ese es un recurso formidable. Punterazo. ¡Vámonos! Así es el goleador. No hace una buena recepción. Define muy bien. Y también Emanuel Goulart. No llega tarde. Llega tardísimo. 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 Esto lo está aprovechando. Cruzul anda muy bien. Vámonos. Jorge Abraham Camacho. Consultando sus cronómetros. Vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Vámonos con el segundo tiempo de este partido. Vean esta panorámica. El estadio ya casi lleno. Para ver al Cruz Azul contra Aguilos Blancos de Querétaro. Ya en el segundo tiempo. Arrancando. Gana el equipo de Cruz Azul. Uno por tres a los Gallos. La tiene acá atrás Mier. Y sale tocando para donde. Voltea para ver si tiene una salida rápida Piovi. Acá viene la primera de peligro. Parece falta el disparo por arriba. Por arriba parecía falta la primera. O sea, Antunes un volante extremo por derecha. Pero por izquierda no hay. Era el balón a profundidad. El balón a profundidad. Allá. Hay una falta. Me parece que la falta es de Sepúlveda. A mí me parece la falta de Sepúlveda. Ya se señala. Fueron allá la lucha mano a mano. Ahora en este tipo de jugadas. Y la devolución de Antuna es muy buena. Y aquí viene otra vez la máquina. Y empiezan a buscarle. Y aquí viene Gutiérrez. El balón para Antuna. Qué buen cruce. Hay que salir rápido ahí porque le roban el balón nuevamente. Falta. Falta. La falta. Ya la señala esta falta que comete el equipo de Cruz Azulés. Farabelli. Charly Rodríguez levanta la cara. Voltea hacia atrás. Toca el balón fácil. Y cada vez que le agarra el Titán Salcedo. Los jugadores, la gente Cruz Azul. Se acaba el partido. Nos vamos a ir rápidamente. Para irnos a Puebla contra Mazatlan. A nombre de...